¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a el episodio número 8 del Top WTF aquí en mi canal Como siempre os digo, reventad ese botón de like si queréis que la serie continúe A ver si llegamos a cosa de 2000, 2500 likes, estaría bastante, bastante bien Como siempre, para la gente que no sepa de qué va esta serie Básicamente son clips en los cuales, digamos, pasan cosas raras, cosas extrañas, cosas graciosas Que básicamente son bugs, fallos de juego, glitches como lo queráis llamar Y básicamente yo estos clips los cojo y los intento comentar de tal forma que quede más o menos interesante y más o menos divertido Y que al fin y al cabo paséis un buen rato No me extiendo más gente, un saludo y vamos con el vídeo de hoy Pues bien gente, comenzamos con este clip que yo de verdad flipo cada vez más con los fallos de este juego Mirad cómo le matan a este hombre, que justamente estaba este hombre por aquí jugando Y dispara con la pistola Marshall, mata justamente al tío que tenía enfrente Pero también la bala mágicamente traspasa la pared y mata al otro tío que estaba justo detrás de la pared Mirad qué comandazo se lleva este hombre, el caso es que estaba por aquí jugando Justamente saltó y le mata al tío con el cuchillo El caso es que este hombre había saltado a cosas de 2 metros Y de todas formas el hombre consiguió matarlo con el cuchillo Esto es un comandazo en toda regla gente Aquí veis una killcam graciosa y el caso es que este hombre estaba jugando con la far Se hace la killcam, el hombre cae al suelo y mágicamente rebota y se va volando por el mapa de Nuketown Este bug que le sucedió a un hombre jugando a zombies me ha parecido bastante gracioso Pero a la vez está bastante bastante guapo Como veis este hombre se pone a disparar y las balas como que justo al salir se congelan Y se queda ahí en plan el típico fuego que sale del arma Pues ese fuego se queda en plan congelado Lo dicho me ha parecido bastante gracioso y por eso lo he metido Aquí veis a un tío que estaba jugando con este lanzacobetes que no se como realmente se llama Y justamente veis que se acercan 2 helicópteros para traer un paquete de ayuda El tío dispara y mágicamente se carga a los 2 helicópteros que traen los paquetes de ayuda Este tío es el hombre con la peor suerte del mundo Mirad como activa la hora de calor para por así decirlo aturdir al enemigo Pero que pasa que la barra por así decirlo impide que lo aturda Algo bastante falso pero al fin y al cabo este tío se salvó gracias a la barra se podría decir Aquí veis a este hombre jugando en el mapa de Fringe con su hacha Y como podéis ver al equipo contrario le falta una baja para acabar la partida Este hombre se encuentra justamente a un tío, le mete un hachazo Pero justamente se acaba la partida y el tío justamente había metido el hachazo Por lo cual sale la sangre como que lo ha matado Pero en realidad no lo ha matado porque el personaje digamos que no se cae Algo bastante extraño que yo sin duda no lo he visto nunca antes He metido a este tío en el top porque básicamente es el puto amo Está jugando a no sé qué modalidad de juego porque creo que no es BID Pero veis que justamente activa el camuflaje activo, se mete en la bomba y la desactiva A falta de muy pocos segundos de acabar la ronda y gracias a eso su equipo gana esta ronda Este hombre se ha bugueado en el mapa de Rift como veis Estaba jugando con su Vesper justamente se desliza y se mete en plan en el suelo y no le deja salir Al final acaba matando a este tío y en la kill can veis que su cuerpo estaba como que metido bajo tierra Y como último clip tenemos esta tremenda falsedad Mirad como este hombre estaba jugando el mapa de Combine Y justamente le explota una piña Vamos a ver de donde le ha explotado Como veis este hombre tira la piña Y mágicamente la piña digamos que atraviesa la pared La explosión atraviesa la pared Y mata a este hombre Una muerte muy pero que muy falsa Y así que bueno gente pues hasta aquí el episodio número 8 del Top WTF Espero que os haya gustado un montón gente Lo dicho reventad ese botón de like si queréis que esta serie continúe Que sé que os mola un montón A ver si podemos llegar a cosa de 2000 o 2500 likes como comenté anteriormente Como siempre tendréis mi Twitter y mi Instagram abajo en la descripción Por si me queréis seguir No me extiendo más gente Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós